Bienvenido a la 78ª parte del curso de programación Java Intermedio. En este video, programaremos la interfaz para la gestión de clientes. En el video anterior nos encargamos de diseñar la interfaz que se abre cuando presionamos el botón gestionar clientes. En esta ocasión, vamos a programarla. Para ello, básicamente lo que vamos a hacer es que, de igual manera, cuando presionemos en este botón, se muestra la interfaz. Sin embargo, la diferencia es que ahora ya se van a mostrar los clientes registrados en nuestro sistema dentro de esta tabla. Y no solo eso, sino que también vamos a programar eventos a la tabla. Es decir, que cuando yo presione sobre este, vaya, sobre cualquier registro, bueno, me muestre el ID del cliente. Lo ideal, y que por supuesto vamos a hacer más adelante, es diseñar y programar una interfaz para que nos muestre toda la información desglosada del cliente que hayamos seleccionado. En este momento, solo tenemos un cliente registrado. Pero lo importante aquí es verificar que, en efecto, nos está mandando o nos está capturando el ID del cliente que estamos solicitando consultar. Regresamos a nuestro NetBeans y continuaremos trabajando con la interfaz gestionar clientes, misma que diseñamos en el video anterior. En esta ocasión, vamos a entrar directamente a la pestaña Source, pues aquí está el código con el que vamos a trabajar. Después, nos vamos a dirigir al constructor de nuestra clase. Y justo debajo del método donde colocamos la parte para modificar el fondo de nuestra interfaz, vamos a generar algunos espacios para comenzar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es crear la conexión a la base de datos, para que de esta manera podamos mostrar en la tabla los clientes registrados en nuestro sistema. Entonces, recuerda que cuando trabajamos o interactuamos con código que se conecta a una base de datos, tenemos que generar una estructura tryCats. Y una vez que la hayamos generado, bueno, lo primero que vamos a hacer aquí es trabajar o programar nuestro cats. En este caso, vamos a capturar excepciones SQLException. Y también vamos a colocar un system.err. Aquí puse un system.out. Únicamente lo modifico por error. Y posteriormente, el mensaje que vamos a mostrarle al programador en caso dado de que haya algún error, simplemente es indicar que hubo un error en el llenado de la tabla. Y con esto, bueno, básicamente nosotros ya sabremos que el error pertenece a esta sección de nuestro programa. Bien, vamos a comenzar. Y bueno, como bien sabemos, lo primero que tenemos que hacer es realizar la conexión a la base de datos. Para ello, crearemos un objeto de la clase de conexión, mismo que nombro cn, y después indicaremos que esto será igual a nuestra clase de conexión, seguido del método punto conectar. Y agregamos un punto y coma. Ahora, vamos a crear la parte donde le estamos dando o enviando la instrucción a la base de datos. Para ello, sabemos que tenemos que crear un objeto de la clase de preparedStatement, al cual yo nombro pst. Y después indicamos que esto es igual al objeto cn, punto, y el método preparedStatement. Vale. Ahora, dentro de estos paréntesis, agregamos un par de comillas y al final un punto y coma. Recuerda que aquí yo doy algunos espacios para evitar que el código salga de la pantalla. Después, dentro de las comillas, vamos a colocar la instrucción a la base de datos. Esto es muy simple, así es que mucha atención. Select espacio ID guión bajo cliente, después coma espacio nombre guión bajo cliente, coma espacio mail guión bajo cliente, coma espacio tel guión bajo cliente, coma última guión bajo modificación, tal cual así lo estamos viendo, modificación. Finalmente, vamos a indicarle de qué tabla, que en este caso es from clientes. Vale. Ahora, vamos a ver rápidamente qué es lo que acabamos de escribir. En este caso, únicamente le estamos diciendo que seleccione tanto el ID del cliente, el nombre, el mail, el teléfono y, por supuesto, quién realizó la última modificación a este registro de la tabla clientes. Y de esta forma, bueno, nosotros ya podríamos tener esta información. No es toda la información que está en la base de datos, pero sí es parte de la información que, por supuesto, vamos a mostrar en esta tabla. Ahora, lo siguiente, claro, es ejecutar esta instrucción. Para ello, creamos un objeto de la clase result set, que es este de aquí, al cual yo nombro RS y después indicaremos que esto va a ser igual al objeto PST punto y el método execute query. Después, vamos a crear la tabla, es decir, vamos a crear esta conexión hacia la tabla. Obviamente, ya la tenemos creada, ya la tenemos agregada aquí, pero pues tenemos que trabajarla desde el código. Todo esto ya lo hemos visto previamente cuando trabajamos con la tabla gestionar usuarios. Bien, en este caso, vamos a poner aquí jtable-clientes, porque así se llama la tabla con la que estamos trabajando en esta interfaz. Y después indicaremos que esto va a ser igual a un nuevo jtable, ¿vale? Y dentro de este table, agregamos, o más bien, junto a este table, agregamos un par de paréntesis y un punto y coma. Ahora, aquí es muy importante que agreguemos el objeto model, ¿vale? Recuerda que este objeto nosotros ya lo creamos en el video anterior, en esta parte, en ámbito global. Esto ya lo usaremos en un momento más, pero de hecho, bueno, ya lo estamos implementando en este momento, ya que gracias a model, nosotros vamos a poder colocar datos dentro de la tabla. Ahora, las tablas generalmente, no sé si lo recordemos, pero en esta parte, mira, vamos a ver la vista diseño de nuestra interfaz. Y en este caso, si aquí abrimos el jframe, podemos ver que aquí está nuestro jtable. El problema, bueno, más bien, no podemos ver que está, y ni siquiera es un problema. Más bien, es que aquí tenemos el jscrollpaint. Si nosotros aquí abrimos esta parte, vemos que aquí dentro está el jtable clientes, es decir, las tablas están dentro del jscrollpaint. Entonces, es muy importante que en el código, obviamente, nosotros le indiquemos al programa que, por supuesto, tenemos que meter esta tabla dentro del jscrollpaint. Nuestro jscrollpaint con el que estamos trabajando en este momento se llama jscrollpaint1. Y después vamos a utilizar el método .setViewportView, ¿vale? Que es este de aquí. Bueno, aquí me equivoqué. A ver, vamos a ponerlo otra vez. Que es este de aquí. SetViewportView. Ahora, dentro de los paréntesis, vamos a indicarle al programa que tenemos que colocar la tabla. Nuestra tabla se llama jtable clientes, ¿vale? Y de esta forma, bueno, ya tenemos aquí el objeto creado con la tabla a través de el cual vamos a meter los datos. Y después, esta tabla la estamos metiendo dentro de un jscrollpaint. Bien, ahora, para poder comenzar, tenemos que crear también las columnas donde se va a colocar la información. Es decir, en donde están los title 1, 2, 3 y 4, bueno, nosotros tenemos que indicarle al programa, por supuesto, cuáles son las columnas que van a formar parte de nuestra tabla. Para ello, vamos a usar el objeto model, mismo que ya te mencioné previamente que lo creamos en el video anterior. Y después, a través del método .addColumn, vamos a agregar nuevas columnas. En este caso, necesitamos cinco columnas porque son cinco registros los que estamos utilizando. El ID, el nombre, el mail, el teléfono y, por supuesto, la última modificación. Entonces, voy a copiar esta línea de código cuatro veces más. Uno, dos, tres y cuatro. Perfecto. Ahora, en la primera columna vamos a colocar el ID. Así es que aquí simplemente voy a colocar un par de comillas en blanco. Obviamente aquí sí agregamos un espacio. Después, aquí vamos a colocar el nombre del cliente. Después, vamos a agregar aquí, con otro par de comillas, el correo. En este caso, yo lo nombro email. Después, bueno, aquí me equivoqué. Vamos a poner aquí email. Ahora, aquí vamos a colocar lo que es el teléfono del cliente. Ponemos teléfono y, finalmente, aquí vamos a poner la parte que dice modificado por... Bueno, aquí otra vez me estoy equivocando. Modificado por. Perfecto. De esta forma, ya tenemos las cinco columnas que van a integrar a nuestra tabla. Ahora, lo que tenemos que hacer es crear una estructura repetitiva, la cual nos permita colocar los datos que vienen desde la base de datos dentro de la tabla. Para ello, vamos a utilizar un while, ¿vale? Ponemos aquí un while, abrimos unas llaves y dentro del paréntesis, bueno, vamos a indicar que la condición que va a regir a este while será únicamente rs.next. Para que de esta forma, cada vez que se encuentre un nuevo registro, bueno, mientras existan registros, por supuesto, el while va a estar ejecutando el código que va a estar dentro de esta estructura. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es crear un objeto, perdón, un vector de tipo objetos. Esto ya lo hicimos también en la interfaz de gestionar usuarios. Entonces, para ello, creemos aquí un object. Aquí ponemos un par de corchetes, indicando que va a ser un vector. Y después vamos a nombrar este vector, el cual se va a nombrar fila. Y después indicaremos que esto va a ser igual a un nuevo objeto, bueno, a un nuevo, puede decir, un nuevo objeto de la clase object. Y aquí vamos a poner la cantidad de objetos que queremos guardar. En este caso va a tener 5 posiciones, porque repito, son 5 elementos los que estamos consultando desde la base de datos. Entonces, aquí ponemos el número 5. Después, una vez que hayamos hecho esto, lo siguiente es realizar el llenado de este vector. Para ello, vamos a utilizar una estructura for. Ahora, aquí en el for vamos a dejar tal cual esto está. Vamos a indicar que entero i va a ser igual a 0. Y mientras i sea menor a 5, vamos a indicar que i tiene que incrementar de 1 en 1. Y una vez hecho esto, pues ahora sí vamos a comenzar a llenar el vector con la información que viene desde la base de datos. Para ello, vamos a poner que nuestro vector que se llama fila, en la posición i va a ser igual, aquí fuera de los corchetes, indicamos que va a ser igual a rs. El método getObject. Y después, vamos a poner dentro de los paréntesis i más 1. Aquí estamos, bueno, aquí voy a poner el punto y coma. Aquí estamos poniendo i más 1 porque recuerda que en rs, el primer índice de rs es el 1. Es decir, esta parte es el 1. Entonces, aquí por eso estamos sumando más 1. Básicamente, aquí esto se arreglaría si nosotros colocamos aquí desde un inicio el 1. Sin embargo, por comodidad y para evitar tener un poquito más de complejidad al momento de estar controlando los índices, bueno, simplemente aquí le he sumado un 1. Pero recuerda que la lógica en todo programa depende muchísimo de la persona que está programando. Entonces, si tú quieres hacer modificaciones, no hay ningún problema, mientras el resultado esperado sea correcto. Bien, ahora, una vez que hemos terminado de realizar el llenado del vector, ahora lo que tenemos que hacer es agregar cada parte o cada información del vector dentro de la tabla. Para ello, bueno, se hace muy muy simple. Vamos a poner aquí model. y el método addRaw, ¿vale? Es decir, agregar fila. Y después, dentro de los paréntesis, dejamos el vector fila. Obviamente, porque este es el vector que contiene a la información que estamos consultando desde la base de datos. Una vez que hemos hecho esto, vamos a salir del while. En este caso, aquí lo que haremos será cerrar la conexión. Entonces, ponemos cn.close y agregamos un punto y coma. Una vez hecho esto, bueno, ahora vamos a salir del while. Más bien, del catch. Perdón, del catch. Entonces, aquí tenemos nuestro try. Aquí está el try. Y aquí está el cierre del catch. Aquí vamos a generar algunos espacios. Seguimos dentro del constructor. Únicamente salimos del try. Catch, ¿vale? Ahora, en esta parte vamos a crear un evento que nos permita escuchar los clics de él. Vaya, cuando el usuario dé clic sobre estos registros que se muestran en la tabla, bueno, se tiene que generar una escucha para que de esta forma nuestro programa sepa que hay un evento y, por supuesto, tiene que realizar una acción. Que en este caso, como te comento, es que abra una interfaz con la información general de cada uno de los clientes. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer algo muy sencillo. Nuevamente, vamos a escribir aquí jtable-clientes y vamos a agregar el método .addMouseListender, ¿vale? Que es este de aquí. Ahora, dentro de estos paréntesis, vamos a crear un objeto que se llame newMouseAdapter, ¿vale? Entonces, ponemos aquí mouseAdapter. Y fíjate muy bien, aquí me está dando la opción de que yo presione Enter para agregar los paréntesis. Lo voy a hacer. ¿Y por qué te comento esto? Porque cuando yo agrego estos paréntesis, no solo se agregaron los paréntesis. También se agregó un par de llaves. En este caso, aquí está la de apertura y aquí está la de cierre. Voy a dar clic derecho para dar clic en Format y que el código se acomode. Ahora, dentro de estas dos llaves que se acaban de generar, voy a crear un espacio. Es este de aquí. Aquí adentro, yo voy a continuar trabajando con el código. No lo podemos hacer afuera. De lo contrario, no va a funcionar. Ahora, una vez que estemos aquí, vamos a sobrescribir un método. Recuerda que cuando sobrescribimos un método, tenemos que utilizar la palabra override. Ahora, debajo de la palabra override, vamos a crear este método que se va a sobrescribir. Escribimos public, espacio void, espacio mouse con completamente minúscula y después con C mayúscula clicked, que es esta parte de aquí. Perfecto. Una vez que hayamos hecho esto, agregamos otro par de paréntesis y abrimos un par de llaves. Ahora, dentro de los paréntesis de este método que estamos sobrescribiendo, vamos a agregar un objeto que se llama mouse event. Voy a poner aquí mouse event, que básicamente es este de aquí. Es muy importante que te fijes que obviamente nos esté agregando la librería o biblioteca. De lo contrario, te va a estar marcando error. Aquí vamos a dar un espacio y voy a agregar una variable que es donde se va a guardar el evento de manera temporal. Muy importante. De hecho, vamos a la parte superior y si nos damos cuenta, aquí está la librería o biblioteca para mouse event. De lo contrario, te va a estar marcando un error ahí. Una vez que hayamos hecho esto, ahora sí podemos comenzar a trabajar. Necesitamos dos cosas para poder obtener el ID del cliente al momento de que el usuario presione sobre cualquiera de los registros. Es decir, necesitamos coordenadas. Las coordenadas que nosotros queremos obtener básicamente es que nos indique la fila que se está presionando. La columna siempre va a ser la columna cero. Es decir, esta de aquí donde está el ID. Y bueno, lo que no sabemos es justamente cuántos registros existen en la tabla y por supuesto, cuál de ellos va a presionar o seleccionar el usuario. Entonces, básicamente vamos a hacer lo siguiente. En este caso, vamos a crear una variable que se llame entero espacio fila y un bajo point. ¿Vale? Y después indicaremos que dentro de esta variable se va a guardar el jtable y un bajo clientes seguido del método punto raw at point. ¿Vale? Y dentro de los paréntesis vamos a agregar lo siguiente. El elemento o en este caso la variable o el objeto que tiene el evento de manera temporal que es e seguido del método punto get point. ¿Vale? Para obtener justamente la coordenada específica de la tabla o más bien el punto exacto donde se está haciendo clic de nuestra tabla. En este caso, bueno, la fila para ser más exacto. Entonces, sin importar la fila donde dé clic el usuario, en este momento gracias a esta línea de código ya la estamos capturando. Posteriormente vamos a crear una variable para las columnas. Entonces, ponemos aquí columna y un bajo point y después indicamos que esto va a ser igual a cero y agregamos un punto y coma. Aquí ponemos cero porque como te lo acabo de comentar, básicamente nosotros queremos siempre obtener el valor de la columna cero. Las demás columnas no nos importan porque lo que nos interesa es obtener el ID de cada cliente para posteriormente utilizarlo y realizar la consulta a la base de datos. De esta manera ya obtendremos la información en general del cliente que estamos seleccionando. Bien, entonces, una vez que ya tenemos estas dos opciones, o en este caso la columna y la fila que se está presionando desde la tabla, bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear una estructura condicional para decirle al programa qué es lo que tiene que hacer cuando ya se tengan estos dos valores. En este caso vamos a crear un if únicamente y la condición que va a regir a esta estructura condicional será que si fila guión bajo point es menor a, perdón, mayor a menos uno, bueno, que ejecute todo el código que está aquí adentro. Esta consulta básicamente la estoy generando para poder indicarle al programa que, bueno, básicamente si el usuario ha dado clic en una fila cuyo valor sea mayor a menos uno, bueno, entonces ya puede ejecutar el programa porque en efecto sí se ha presionado sobre la tabla. En este caso la condición si tú encuentras cualquier otra no hay ningún problema, la puedes modificar, sin embargo yo recomiendo esta condición. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es muy muy simple, vamos a obtener el id del cliente, es decir, si se presiona cualquiera de los registros, bueno, vamos a guardar dentro de una variable el id del cliente que se haya seleccionado. Para ello vamos a hacer algo muy simple. Previamente en el video anterior también declaramos una variable que se llama id cliente guión bajo update, la cual va a ser una variable encargada de enviar valores entre interfaces. Entonces, de hecho, mira, si nos vamos para acá, si te das cuenta esta variable está preparada para enviar valores entre interfaces. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es utilizar esta variable para guardar el id. Ahora, en este caso, como estamos recuperando un valor desde un JTABLE, bueno, no es un valor entero. Para ello tenemos que hacer en primer lugar un casting. Ponemos aquí entero, espacio, perdón, fuera de los paréntesis, ponemos aquí model, punto y el método getValueAt, que es este que tenemos aquí abajo. Ahora, si te das cuenta aquí nos está pidiendo dos parámetros, una fila y una columna. Y estos valores ya los tenemos. Vamos a poner aquí fila guión bajo point y después en esta parte donde nos pide la columna, simplemente ponemos columna guión bajo point, sin olvidar el punto y coma del final. Por último, en este caso, lo ideal sería crear la instancia de clases para poder abrir la interfaz que va a mostrar la información en general del cliente. Sin embargo, esta interfaz aún no la hemos diseñado y por tal motivo aún no existe. Así es que para verificar que el programa funcione de manera correcta, vamos a crear un JOptionPaint, el cual nos permita a nosotros poder mostrar la información o en este caso el ID a través de un mensaje. Entonces, vamos a poner aquí un JOptionPaint y después punto show message dialog, que es, vamos a poner aquí message dialog, perfecto. Recuerda, aquí vamos a poner el null y aquí vamos a poner un breve mensaje. Por ejemplo, el ID del cliente es dos puntos espacio y vamos a concatenar la variable ID cliente guión bajo update. Y de esta manera, bueno, nosotros ya hemos terminado de crear nuestro programa. Ahora, vamos a ejecutar el programa para verificar que funcione de manera correcta. Como seguimos trabajando con el panel capturista, introduzco los datos de una cuenta de capturista, presiono en acceder y nos envía de manera automática al panel capturista. Después presiono en el botón gestionar clientes y como podemos apreciar, en efecto nos muestra el único cliente registrado de nuestro sistema. Ahora, si yo doy clic sobre el registro, bueno, en ese momento nos indica que el ID del cliente es uno. Y en efecto, el ID del cliente que estamos seleccionando es uno. Como siempre, el proyecto yo te lo dejo en la descripción del video para que puedas descargarlo y practiques con él. Y bueno, por mi parte es todo. Si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal, ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!